Hola muy buenas tardes muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio en mi espacio chicas pues el día de hoy les traigo la reseña de una paleta que yo estaba esperando ya ustedes lo saben por el título estaba esperando muchísimo comprarme la paleta Tiana de Beauty Creation no la había adquirido porque no había ido al centro chicas y la verdad es que les voy a ser sinceras el hecho de podérmela comprar aquí donde yo vivo es muy muy caro prácticamente me estaría comprando pues dos paletas aquí porque aquí si se están mandando en el precio la verdad es que aquí si se están mandando me voy a poner un poquito más de colorcito porque siento que me veo muy blanca ya me había desacostumbrado chicas a ponerme pestañas y ya me había desacostumbrado a verme mis ojos grises pero si me hacen falta para estar viendo este la luz porque me lastima mucho pero bueno esta es la hermosa paleta qué les puedo decir les voy a mostrar cómo viene obviamente ustedes ya saben cómo viene bueno trae un flyer en la parte de atrás pues trae la paleta Tiana dice Tiana para Beauty Creation o Tiana de Beauty Creation tiene unos reflejitos chicas ahora esto me agrada mucho saben por qué porque antes era muy fácil de que clonaran sus paletas pasadas cómo te dabas cuenta anteriormente que las paletas estaban clonadas porque la paleta de Elsa sí de Elsa trae una orillita toda la orillita este color oro pero así marcada y en algunas paletas no la traía también te puedes dar cuenta por algunos tonos y por el tamaño en este caso ya ahorita no la está facilitando Beauty Creation poniéndote este sello de garantía pero vamos a ser sinceras es también muy fácil de clonar este sello así que el otro es este folio de acá este folio de acá que la mayor parte de todas las paletas originales lo tienen entonces esa es una garantía extra pero no deja de que de que la puedan clonar sí ahora en la parte de acá trae todos los colores que encontramos y ya abriendo la paleta pues ya viene en la parte de atrás así esto es lo único que cambia nada más a mí me gustan las paletas así yo he escuchado que a muchas no les gusta que hubieran preferido eso en la parte de aquí a la verdad es que a mí no porque yo sí las guardo con todo y su fundita la paleta viene exactamente igual por dentro y por acá adentro esto es clásico si a mí me dices necesitas el espejo la verdad es que no lo necesito porque a mí este tipo de paletas no me gusta doblarlas porque siento que si las doblo o sea si las doblo para atrás siento que las estoy desgastando y siento que las voy a romper yo prefiero abrirlas en mi mesa de trabajo o en mi lugar y siempre estarme ahí maquillando los tonos son muy bonitos sí este es el único tono que al principio no me gustó estuve batallando ustedes se van a dar cuenta que en el proceso de este maquillaje pues estuve cambiando varias veces el tono de acá abajo porque no quedaba no quedaba porque yo sentía que se me había visto como un moretón como que sea que no combinaba con el maquillaje y eso te puede pasar a ti no significa que las sombras sean feas es una paleta muy bonita trae grabados del corazoncito en esta parte de aquí y en esta sombra de aquí y trae una ahí en esta parte de acá son tres sombras grabadas en corazoncito y tres en loto ahora el prensado como que viene más ligero porque lo noté en la de jasmine que el prensado venía un poquito mejor y todavía mi paleta a pesar de que si la ha utilizado todavía las sombras que traían prensado todavía no se le desgasta y esta sí ya ya se le desgastó y eso que es la primera los swatches se los voy a estar dejando en un short o en tiktok así que las invito a que me sigan para que allá vean este el swatch chicas qué les puedo decir tiene tonos preciosos esta paleta la verdad es que a mí me encantó en esta ocasión me sorprendieron porque vienen fórmulas diferentes si les voy a ser sincera no tenía así como que fórmulas beauty creation de este tipo vienen muy cremositas chicas casi casi la paleta en estas fórmulas se parecen a las de huda beauty chicas yo nunca nunca había visto unas sombras así llenas de glitter como las de huda beauty es más si ustedes quieren que les haga la comparación de esas sombras de huda beauty con esta paleta la verdad es que si se los puedo hacer es la primera vez que yo probo estas sombras estas de aquí es más que nada estas estas dos estas dos porque tienen así como mini glitter sumamente finito y eso es lo que hace que cuando poner la sombra brilla y eso es lo que pasa con las sombras de huda beauty y huda beauty es una marca muy muy cara la verdad es que si sinceramente beauty creation se está poniendo las pilas en este caso su incremento de precios y está valiendo la pena porque razón porque yo había visto muchas marcas que han subido pero no cambian su fórmula siguen igual y les voy a ser sinceras amo bisu me encanta bisu pero bisu es una de las que ya ha subido sus precios en cuestión sombras en cuestión de todo y las sombras siguen siendo igual no soy tan fan de las sombras de bisu siento que sus sombras son un poco secas me gustan si ciertos tonos pero tengo muy poquitos he querido comprar algunos cuartetos y tríos pero pues la verdad es que ya subieron muchísimo siendo que están en el centro ahora imagínense si tú vas y lo compras en otro lado ya donde ya te lo revenden pues ya sube entonces en este caso beauty creation si está subiendo sus precios pero también está subiendo su calidad así que si tú quieres saber cómo realiza este hermoso maquillaje que miren se los presumo te invito a que pases a terminar el vídeo y nos vemos en el final bueno vamos a comenzar con la pareja tiene ahí quiero decirles pero creo que me lo tengo que guardar un tantito vean ahí está la paleta así se ve por dentro y así se ve totalmente nueva chicas ya me ganó la curiosidad ya estoy explicando este tono porque ahí están porque tengo muchas ganas de hacer muchas cosas con esta paleta chicas es una paleta muy muy bonita voy a estar es que saben que tengo otras cosas aquí y hoy tengo muy amontonado entonces este no me puedo mover bien entonces vamos a estar agarrando una brocha de difuminar chicas si tú eres la primera vez que pasas por aquí mi técnica es técnica de difuminado entonces es aplicar y difuminar para mí es una de las técnicas más bonitas porque ahí está la de 50-50 la de 50 es empacar el color y después hacerlo si lo sé hacer chicas pero siento siento a mi gusto que esta la técnica de difuminado es más fácil de utilizar y de llevar día a día y es un maquillaje realmente que te vas a poner tú para poder salir a las tortillas para poder andar de aquí para allá andar donde tú quieras y no vas a sentir que incómoda y más y es la primera vez que te maquillas porque porque esto es lo que yo hacía maquillándome pues diario en mi casa obviamente ya después le empecé a meter más color y ya no me importa tanto quiero hacer en esta ocasión quien me conoce y quien me sigue en instagram se darán cuenta que en mis maquillajes que yo al principio me empezaba a hacer me encantaba hacerme maquillajes rosas con verdes combinación rosa con verde y pues ahora no va a ser la excepción veo esta paleta y esta paleta me inspira a eso y son cosas que la verdad es que si me gusta me gusta hacer vamos a estar tomando este tono ay no chicas es que acabo de comprar el micrófono espero que se escuche aquí está y me estaré un poquito para moverme vean es este de aquí no me gusta hacer eso chicas no siento las paletas de ver y creación muy polvosas son polvosas y no la sabes empatar bien en tu brochita sí pero si tú tomes la sombra a modo de que la brocha se vaya envolviendo con el pigmento no son polvosas vamos a estar aplicando aquí y voy a estar difuminando guau eso no engaña lo siento más potente en mi ojo que hay lo siento muy muy verde y fue este tono o sea siento que no se pasó igual ya no quiero ese otro tono quiero difuminar ese porque lo que queriera que me diera ese tipo de como verde militar y me dio un poquito como verde bandera no sé si se alcanza a ver aquí solamente un tin me dejó voy a estar tomando de igual manera para el otro ojo ya saben que aquí siempre hacemos esto si no me gusta este tono lo vamos a estar cambiando porque siento no saben que chicas lo vamos a estar cambiando esto no lo voy a cortar ni lo voy a editar sino simplemente me voy a quitar esto porque no es el verde que yo andaba buscando y chicas como que de repente tiene ese subtono un tanto como que más fuerte no se ve así si se hubiera visto así si me hubiera gustado pero no me gustó sentí que se iba a sucio el maquillaje y no es malo ni es bueno simplemente hay que tener cuidado con esa sombra bueno vamos a estar probando esto de aquí que yo la veo un tantito más a su locilla pero antes vamos a tomar otra antes vamos a tomar esta cafecita esto de aquí que tiene la flor del otro ya ni les hablé tampoco de grabar ahorita más adelante y es que vean si me dejo aquí como una película así muy ligera verdosa ya no me gustó ese tono la verdad este tono es muy parecido al tono de mi piel entonces siento que se pierde ahora si nos vamos por ese verde que tomé miren más o menos así sentía que se iba a ver el otro tono sentí que este tono no se ve tan fosforescente como se ven el pan ahí adentro de pues sí como que si cambia de color chicas y vamos a decir que los tonos verdes son muy difíciles de hacer chicas creo que vivir que dicho nunca había nunca había probado creo que la tonalidad verde tiene otras en la paleta de jasmine pero nunca las agarro para complementar pero no para una base así como digamos ahorita esto de hacerlo transición y son todos los que más fuertes entonces no y creo que con mi origen eso nunca me maquillado de tonalidades verdes así siempre son rositas cafés y azules y moradas es buena esta sombra así es construible también entonces hay que irla construyendo porque quiero esta sombra un poquito más fuerte creo que hubiéramos empezado por esta pero pensé como les digo que iba a hacer un poquito más más fuerte vamos a regresar con el tono de la florecita de loto me regreso al verde porque no quiero perder esa intensidad y ahora sí chicas nos vamos a ir es que no sé no sé si no quiero cortar cuenta porque como les digo hay ocasiones en que no me gusta cortar cuenta pero también quiero quiero probar varios tonos en varios tonos pero nos vamos a ir con un verde citó un poquito más fuerte porque quiero tengo ganas de probar más los verdes este verde citó pero muy poquito para no arruinar lo que ya hicimos y lo vamos a estar poniendo aquí para profundizar o si fíjense que este verde está precioso miren qué bonito verde ahí está chicas no porque esté regresando a la paleta significa que la paleta no es buena no si si es muy buena bueno chicas vamos a continuar vamos a ponerle aunque quiero utilizar un tono más fuerte de verde pero ahorita con otro tono voy a estar utilizando ya lo va a meter por así decirlo luminosos porque ya quiero que esto ya se empieza a ver ya con estas dos brochitas de lengua de gato vamos a estar utilizando chicas vamos a estar utilizando yo quiero este tono quiero también probar pues este tono chicas porque este es un luminoso y yo creo que vamos a estar probando este tono de aquí o uno de estos dos uno de este ahorita checo vamos a comenzar con el luminoso chicas la textura de esta paleta es sumamente cremosita muy bueno esto está precioso miren 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 chicas a ver si alcanzan a ver ya vieron cómo son mini gritos hoy no qué bonita sombra ya vieron vean qué bonita sombra ahí está lo vamos a aplicar a toquecitos no importa que esta línea no nos quede perfecta porque lo vamos a aplicar glitter o hay no sé quería aplicarle cristalitos pero no sé ahí está las voy a leer la verdad es que no es de que no se pueda poner con la con la brocha así tiene muy buena pigmentación con la brocha chicos lo que pasa que como que se le cuesta trabajo pegarse pero eso no es malo eso pasa con muchas sombras nada más hay que ponerle ayuda a mí en qué bonito tono ahora vamos a estar agarrando el rosita que les había mencionado este rosita de aquí que también está igual de espectacular igual es esa misma fórmula chicas es así como que muy cremosita y y ahí está chicas mire nada más va a ser un toquecito y quiero no sé si utilizar yo creo que vamos a utilizar esta morada para darle otro toque chicas para que el ojo no se vea así medio rarito y vamos a unirlo aquí esta no se va no se va a distinguir mucho nada más va a ser como que va a ser hay presencia tantito ahí está así vamos a tomar nuestra brocha la anterior y voy a poner otro tono de verde que es este verde ahora sí más fuerte lo vamos a poner aquí en la puntita tratando de disimular la de donde entró y así ahí está vamos a estar aquí me habían preguntado de que como le hago para el lagrimal que porque quieren un lagrimal así iluminado no me acuerdo de quién fue el comentario chicas y la verdad es que no he andado también ahorita les voy a decir así que contesté para hacerme ver que estaba en el canal pero realmente no estuve no estuve ni siquiera consumiendo tanto youtube porque realmente me sentía más chicas entonces vean yo utilizo este tipo de brochitas así chiquitas este es como para hacer cejas pero realmente no es una brocha muy muy adecuada esto tiene dos puntas una esquinada y la puedes cambiar vamos a estar aplicando chicas este tono brilloso de aquí abajo que les dije que quería y está genial vamos a hacerlo así y nada más lo pones en la media esquinita así y vas bajando ahí está tu lagrimal iluminado y es sumamente fácil no no te va a costar ningún trabajo no te vas a pasar si de este lado la gracias así de este lado lo vas a agarrar así siempre te tienes que acomodar tus brochas y de hecho como les he dicho siempre las brochas y tienen una función cada función tiene una brocha tiene cada tiene diferentes funciones pero no son específicamente para eso a ti si te acomoda una brocha así pues así utiliza la no es no es gravoso que te estés este usando una brocha para para algo que nada más está indicado vamos a tomar este que es así como un brillo si todo lo vamos a estar poniendo aquí porque hoy si quiero iluminar que se vea un poquito más alzada la mirada porque la siento muy abajo imagínense chicas y tenemos una brocha para por ejemplo para cejas en todos los que vienen miles de brochas para cejas y no las utilizas para las heras entonces cada brocha utiliza la como a ti mejor te quede te complazca y como tú te acomodes vamos a estar utilizando chicas quiero utilizar ahora este moradito voy a agarrar tantito verde pero vamos a agarrar este verde de aquí que a no esté verde de aquí que me encantó y lo vamos a estar agarrando acá así pero lo vamos a llevar hasta la mitad hay así y vamos a estar entiendo brocha y vamos a estar agarrando en el conoce de bueno yo creo que este moradito y lo vamos a jalar difuminando hay así y vamos a agarrar otra vez el verde y lo vamos a difuminar totalmente ahí ya ven creo que no fue buena idea creo que no fue buena idea vamos a retirarlo se formó como un moretón chicas con esto que estoy haciendo chicas no es para que se espanten muchas veces se quedan los maquillajes y es mentira que que tú ves un tutorial un tutorial así sea tal vez del maquillista fíjense que no fíjense que había una maquillista a lo mejor ustedes la conocen también esta primera asegura que un día se equivocó y se fue y se lavó la cara de verdad y a mí desde ahí mis respetos con ella también he visto a otros maquillistas que logran recuperar el maquillaje pero pero este eso me encanta yo creo que vamos a agarrar cuando agarramos ya no vamos a dar amor a todos vamos a agarrar este rosa vamos a agarrar este rosa y lo vamos a poner así por toda la cuenta se ve creo que mejor no no me como que hay algo que no me está gustando chicas vamos a agarrar un lápiz cafecito para hacerme el ojo el ojo vamos a agarrar un aquí tengo este de placenta vegetal no chicas como que hay algo que no me gusta en la parte inferior del ojo ustedes díganme déjenme en los comentarios no se me espante no pasa nada aquí bien fácil se arregla esto vamos a ponerle polvito lo mismo por lo que utilicé yo utilicé el de visú con la esponjita por lo que pude haber quitado si quieren reseña de los de placenta vegetal me avisan me lo dejan en los comentarios para yo estarse los haciendo son estos lápiz vamos a estar utilizando yo creo que pues una verde y nada más una verde no vamos a agarrar ningún otro tono para no estarle errando porque creo que ahí está creo el verde que quité al principio es el mismo que estoy agarrando ahorita y creo que se ve bonito vea ahí está vamos a estar regresando la brochita de lagrimal porque aquí le quité ajá vamos a estar regresando la de difuminar y vamos a estar agarrando otra vez el tono porque aquí me pasé acá también y vean ya así ya quedó terminado así ya quedó terminado chicas el maquillaje de ojos voy a estarme poniendo pestañas postizas porque en esta ocasión si me quiero poner pestañas postizas me voy a estar poniendo el delineador que al delineador les voy a hacer reseña y ahorita regreso con ustedes bueno chicas este es el maquillaje completo ya así se ve con pestañas así se ve con labial la verdad es que me gustó me gustó muchísimo que les puedo decir de la paleta que ya no les haya dicho la verdad es que me gustó yo ya he promovido sus sombras moradas sus sombras rosadas y la verdad es que tienen muy buena muy buena función aquí yo la verdad difiero un tantito de que hay es que esta sombra es parchosa es que esto yo quiero pensar y yo lo veo así que muchas veces no es que la sombra sea parchosa algunas veces es que nosotros el primer que le pusimos abajo no lo supimos trabajar y yo siento que las sombras son buenas pero bueno no me voy a meter más en polémica con ese sentido ni con ese asunto sino que yo te invito a que si tú estás con ganas de esta paleta pues aquí está yo te puedo decir que es preciosa es hermosa vale mucho la pena a pesar de que yo tengo un montón de estas paletas porque este es en el volumen ya 18 chicas ya hay 18 yo creo que de tener como fácil 9 paletas a ver déjenme las cuento chicas tengo 12 paletas 10 que ya tengo ahí y ahorita la de tiana y otra que me acaba acabo de comprar ya tengo 12 paletas y yo no he visto tonos realmente que se repitan a lo mejor en un poquito un tonito pero realmente a lo mejor son sombras que con el difuminado lo puedes aplicar pero si tú te quieres quitar de estar difuminando porque se te cuesta y no quieres un tono más claro la verdad es que pues vale la pena yo diría que sí pero esto ya te lo dejo más a tu consideración ya te lo dejo más a tu criterio de si tú sientes que la paleta se parece a alguna otra en mi punto de vista yo siento que tiene tonos que no en este caso como este verde de aquí este de acá este de acá este tono de aquí no siento que esté repetido en alguna otra paleta este azul este moradito porque ni siquiera en el de ana y elsa a pesar de que esté ese tono no se parece esos tonos son como que menos brillositos menos metálicos este ya se ve un poquito más metálico y estos amarillos y estos dos wow o sea son tonos que yo puede ser que tengan otras paletas pero no los tengo en la marca de beauty creation y me encantó la verdad es que estoy encantada con esta paleta es una paleta que yo le traía muchas ganas y la verdad es que ya extrañaba ir por esta paleta y bueno chicas yo me despido muchísimas gracias por haberme acompañado recuerda que si quieres ver los swatch te invito a que me sigas por tiktok porque ya los voy a estar subiendo prácticamente lo subo el mismo día que subo el vídeo así que ustedes y yo nos vemos en un siguiente videíto no sin antes invitarte a que si tú aún no te has suscrito a este canal te invito a que pases a checar el contenido y si este te agrada si este es de tu agrado te invito a que me regales tu suscripción y ustedes y yo nos vemos hasta la próxima bye